Y seguimos navegando, seguimos navegando con Imágenes Perú aquí en este yate fabuloso desde Copacabana. Con este tour, tú viajas hacia la Isla de la Luna, después te vas a la Isla del Sol y ahora nos estamos dirigiendo a las Islas Flotantes aquí en el lado Titicaca, Bolivia. Imágenes Perú Nos fuimos a Copacabana, Bolivia, a encontrarnos con la historia y disfrutar de sus hermosos lugares que nos brinda esta ciudad. Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado a Copacabana, Bolivia y tenemos ahorita una misión, el poder llegar a Nuestra Señora de Copacabana. A la iglesia de Copacabana. Estamos caminando hacia la placita y ahí vamos a poder revisar y poder rezarle y hacerle algunos pedidos a la Virgencita que está en Milagrosa por estos lugares. Hemos llegado, sí, hemos llegado a la iglesia de la Virgencita de la Copacabana, una iglesia espectacular, muy bonita por dentro, nos dejan tomar fotos, nos dejan filmar. Por ahí tenemos algunas imágenes que a ustedes les va a gustar. La Basílica de la Virgen de la Candelaria de Copacabana es una edificación estilo morisco, originalmente de estilo renacentista, que fue construido en 1550 y reconstruido entre los años 1610 y 1651. La Basílica alberga la escultura de la famosa Virgen de la Candelaria o Virgen Morena, tallada hacia el año 1580 por el artista indígena Francisco Tito Yupanqui, nieto del Inca Tupac Yupanqui. Después de visitar a la Virgen de Copacabana, nos dirigimos al lago Titicaca. Grandes aventuras nos esperan. Estamos navegando en el lago Titicaca y hace mucho frío aquí, hace bastante frío, así que mi recomendación es que vengan con gafas, vengan bien abrigados, acá te dan los chalecos, como también nuestra recomendación es que ya vengan desayunando algo ligero, algún slag, algunos sanguchitos, para que después puedas almorzar muy bien. Acabamos de llegar a nuestra primera ruta que es las islas, la isla de la luna. Acabamos de llegar, así que vamos a bajar y ahí vamos a encontrar una gran maravilla. Ustedes lo van a ver. Hemos llegado a la isla de la luna después de una hora y media, una hora y media navegando desde Copacabana, Bolivia. Después de una hora y media hemos llegado a la isla de la luna, navegando en un yate. Increíble la experiencia, se siente la altura, estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y estamos viviendo una aventura espectacular. El lago Titicaca y su inmensidad, el cual Perú y Bolivia lo comparten. Podemos ver el nevado en la parte de atrás, un nevado muy importante que en la descripción. Vamos a poner todos los detalles. Allá arriba está nuestra compañera de viaje, Rosita. A ver, Rosita, voltea, saluda, por favor. Hola, hola. Wow. 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 No puedo creer todo lo que voy a ver en esta noche. En este momento, wow, estamos llegando a un punto muy importante. En la isla de la luna, también llamada Isla Coati, es una isla de Bolivia que se encuentra en el lado Titicaca junto a la Isla del Sol. En la época del imperio Inca, contaban con un templo denominado Iyacuyo, o Palacio de la Virgen del Sol, donde habitaban las denominadas Virgen del Sol. El sitio era un akyahuasi, o Casa de las Escogidas, en el que las mujeres aprendían varios oficios, sobre todo el tejido. Estas podían llegar a ser las esposas secundarias del Inca. Se dice también que podían ser empleadas para el sacrificio. Estamos recorriendo gran parte de esta hermosa fortaleza. Como verán, podemos ver diversas construcciones y muchos túneles en el cual uno se confunde y no sabe a dónde ir. Pero es emocionante caminar por aquí, divisar cada una de sus estructuras, tener esa complicidad con la historia. En cada piedra podemos sentir una energía tremenda, así que por favor denos más energía, más energía. Dato importante. Durante la década de 1940, la isla sirvió como prisión y después del golpe contra el presidente Villarroel en 1946, varios cientos de agricultores rebeldes fueron internados aquí. Hoy en día es uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Acabamos de terminar el tour de la Isla de la Luna, ahora nos vamos a la Isla del Sol. El yate nos está esperando y nos espera una aventura espectacular todavía, ¿sí? Vamos, vamos caminando. Eso sí, caminen con cuidado, ¿ah? Con cuidado. Miren, el yate está por ese lado de allá. Ahí nos está esperando el yate. Pues es bien fácil. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarnos, ya estamos llegando a la Isla del Sol. Un lugar, parte del turismo aquí en Bolivia, en Copacabana, parte de su turismo. Toda esa majestuosa e inmensidad que la naturaleza nos está regalando. Acá vamos a encontrar más historias. Hemos llegado a un punto importante. Yo estoy parado en un punto donde se ve todo lo que es territorio peruano. Por ahí está Hilave, Puno y para el lado de allá es Bolivia, Copacabana. Es una caminata un poco extensa, un poquito cansada porque es la altura, ¿sí? Estamos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, pero ya nos estamos aclimatando. Tienen que venir bien abrigados con su botellita de agua para poder hidratarse y seguir con esta hermosa aventura. Así que atrás mío está Perú, estamos muy cerquita. Y por acá, Bolivia. Al llegar a la cima, nos encontramos con la mesa ritual, donde los sacerdotes ofrecían sacrificio de animales al dios Sol. Como también podemos divisar la roca del puma. Esta roca con forma de puma se llama Titijanca. Se cree que es el lugar renacimiento del sol y la luna. De acuerdo a la leyenda, desde una ranura de la roca surgieron Mancocapac y Mamaokyo para fundar el Imperio Inca. Hasta este lugar llegaban miles de peregrinos durante la época incaica para realizar sus ofrendas. Como pueden ver, es una de las habitaciones. Lo mismo que en la Isla de la Luna, pero aún más pequeña. La característica de la construcción es lo mismo. La Isla del Sol es una importante zona ritual, tanto para los quechuas como para los aimanas. Está ubicado a 18 metros al noroeste de Copacabana, en pleno lago Titicaca. Está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta la leyenda que esta isla fue creada por Mancocapac y Mamaokyo, quienes nacieron acá tras ser enviados por el dios Sol, para llevar civilización al mundo luego de ver que los pueblos estaban sumidos en la barbarie y la miseria. Él enseñó sus conocimientos de agricultura. Ella se encargó de que las mujeres adquieran habilidades en artesanías y telares. Luego, ellos mismos fundaron la ciudad, cuna del nuevo imperio Inca, Cusco. Copacabana nos deja mucha historia. Hemos podido conectar con sus costumbres. Asimismo, hemos podido conocer grandes personas que se identifican con sus raíces. Nosotros aún nos quedamos en Bolivia. Pronto sabrán cuál será nuestro próximo lugar que visitaremos. Imágenes Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!